Les mostramos el nuevo video del momento en que una avioneta se desplomó en un vecindario de Nueva Jersey. Un caso que les presentamos aquí. La nave cayó en picada hasta estrellarse en una casa, desatando un voraz incendio. Por su parte, no había nadie en la vivienda y solo falleció el piloto, quien era un reconocido médico cardiólogo de Nueva York. Ahora están investigando las causas del accidente. Desató la controversia en Nueva York por una valla publicitaria en la que aparece una modelo amarrando al presidente Trump como si fuera un vaquero amarrando a un becerro. Y no es la única valla polémica.